Excelente, pues estamos en la parte número 2 de este programa, esta entrevista con Guillermo Hernández. Estamos hablando de la importancia del autoconocimiento y en esta segunda parte vamos a retomar la importancia, los beneficios, qué nos puede traer de luz y de beneficios a nuestra vida. Así es, así es. Estamos viendo esta parte de la sabiduría del diagrama. Yo quiero recomendarles este video también. Bueno, aparte de que se unan a comunidades y se vayan a estudiar, como lo hago yo con Guillermo, que es en la Escuela Jense, de autoconocimiento, es muy importante, nos ayuda a tomar decisiones y hoy estamos viendo precisamente los beneficios de autoconocernos. Porque nada más conocemos la puntita del iceberg, todo lo demás no tiene ni idea de lo que hay debajo de la simple vista. Así es que bueno, continuamos contigo, Guillermo. Exacto. Por ejemplo, cuando uno quiere, por ejemplo, no sabemos por qué reaccionamos, cómo reaccionamos ante ciertas circunstancias, por qué nos enfrentamos de esa forma ante cierta... Cómo reaccionamos, ¿no? Cómo resolvemos, por qué resolvemos de esa forma. Hay gente que su forma de resolver las cosas es con violencia. Hay gente que su forma de resolver las cosas es con la huida, escaparse, no enfrentar. Hay gente que lo hace con amor, hay gente que lo hace con miedo, hay gente que lo hace con ira, hay gente que lo hace con tristeza, ¿no? Entonces, ¿por qué reaccionamos de esa forma, no? Podríamos decir que es por nuestro contexto, porque así nos educaron, por las figuras de autoridad, por la experiencia de vida, es parte de... Por las programaciones. Pero en realidad tiene que ver con cosas que están dentro de nosotros que tienen que ver con nuestro ADN, con la información que tenemos en la célula, ¿no? Así es. Y esas no las tomamos a veces en cuenta, ¿no? Bueno, la personalidad es este sistema de defensa del ego y es energía psíquica. Sí. Y el temperamento es biológico, viene en el ADN y tiene que ver con nuestro sistema endócrino. Bueno, hay un doctor, el doctor Luis Berman, que descubrió cómo cada una de las glándulas, el químico, produce una emoción en específico. Y eso es tan evidente que estás triste y te dan un tafil y te pones contento. Claro. Entonces, eso quiere decir que las emociones son bioquímicas. Entonces, si hay una transformación... La bioquímica del cuerpo. Entonces, esa parte también nos afecta, ¿no? Porque también es emoción. Sale una emoción, a partir de una emoción, emotion, movimiento, es lo que va a generar una acción. Entonces, a partir de cómo estás sintiéndote, es cómo reaccionas ante una situación. Cuando alguien está deprimido, ¿qué sucede? Cuando una persona está deprimida, está muy distraída. Porque, en realidad, las últimas investigaciones demuestran que el cerebro se va deprimiendo. ¿Por qué? Porque empieza a haber falta de energía. Entonces, como empieza a haber falta de energía, ¿qué es lo que hace? Hace lo mismo que hacen los osos. Dormir. Pasamos a invernar. Eso es la depresión. Empiezas a dormir muchas zonas de tu cuerpo, de tu cerebro, de áreas, y te empiezas a alejar, a aislarte, a que haya menos luz, a dormir más, a empezarte a aislar. Esa parte me resuena muchísimo porque hemos estado platicando con Angie cuando estábamos preparando este programa. Hemos visto muchas evidencias. Hay muchos expertos que afirman que en algunos años, 2020 aproximadamente, uno de los problemas más serios en el mundo va a ser el problema de la depresión. Ese es tema de otro programa. Ese es tema de otro programa. Pero, obviamente, uno de los beneficios del autoconocimiento es conocerte para saber cómo salir de él. Es totalmente transformador y nos ayuda también a tomar decisiones importantes en nuestras vidas, ¿no? Porque la vida es eso. Es una elección constante. ¿Tú qué eliges para ti? ¿Qué estás buscando para ti? Encuentra y descubra en este autoconocimiento. Es muy importante. De hecho, la Organización Mundial de la Salud para el 2025 tiene predicciones de que el 50% de la población mundial va a estar deprimida y va a ser uno de los principales retos o ausencias laborales. Híjole, qué impresión. Tú has tocado un tema muy importante. Qué importante. Esta cuestión laboral. Es decir, una persona que no se conoce, que tal vez no ha hecho este trabajo, hablando con estas cuestiones de la violencia, huye, reacciona de manera violenta. Entonces, algunos beneficios para esas personas que están en un trabajo que tal vez no es el que les satisface, no es el que les apasiona, o tal vez no han encontrado... Se habla de un 93% de gente que vive infeliz en su trabajo. Y eso va a derivar en grandes problemas de productividad en las compañías. Y eso es por un lado. Por otro lado, también las personas que tienen un negocio propio, estos emprendedores, que también llegan a tener esos procesos de depresión. Entonces, yo sí siento que esta parte del autoconocimiento puede ayudarte si tú estás trabajando en una compañía, si a lo mejor ese trabajo ya no te está apasionando, el autoconocimiento te podría ayudar. Traes un vacío en tu alma. Sí, exacto, porque eso podría ser para que a lo mejor pudieras buscar dentro de tu misma compañía otra actividad. Pudieras ser honesto, pero esta parte del autoconocimiento es así, cuáles son mis talentos, mis dones, mi personalidad, mi temperamento, para que tú puedas saltar, quizás, igual a otro puesto. Si no es en esa compañía, quizás en otra. Y bueno, finalmente también, si tú te estás dando cuenta de que este negocio que tú iniciaste, que ese será otro tema, otro programa, no está llenando, no está de acuerdo con tus valores, con lo que tú quieres aportar. Así es. Entonces, no vamos a escoger un negocio solamente por escogerlo, sino que nosotros sugerimos... Ya conscientes. Conscientes. ...en una empresa, que estás trabajando en algún lugar, para ti que estás emprendiendo algún proyecto, que tienes tu propio negocio, para ti que estás estudiando, para ti que tienes una familia, que tienes hijos, y que eso pueda ayudarte a conocerte a ti, conocer a tu pareja, conocer a tus hijos, a tus padres. Entonces, básicamente las relaciones con otras personas. La primera relación que hagamos de cuidar es con uno mismo para poder... Sí, el primero. Para más importante. Por eso es que les recomendamos que hagan una inversión en ustedes. Sí, totalmente. Pero vamos, ya te desviamos mucho, Guillermo. Entonces, la importancia de este autoconocimiento. Ya nos hablaste de la sabiduría del eneagrama, pero hay mucho por aprender. La sabiduría del eneagrama no se aprende de la noche a la mañana. Entonces, algo sencillo que le podamos decir a la gente que nos está viendo, porque también hemos insistido mucho en leer, en leer, en leer, en leer, en leer la conciencia, en ver películas que te aporten cosas positivas. Pero los beneficios, más beneficios que tiene de conocernos, porque es apasionante y transformador este camino. Así es. Mira, de hecho, podríamos decir muchas cosas, recomendar muchas cosas y... Y no terminaríamos. Y no terminaríamos en un solo programa. El reto no es ese. El reto es que la gente... Despierte. ...no desea eso. Sí. El gran reto es que la gente... El cerebro funciona básicamente de dos maneras. Una, prolongar el placer y huir del dolor. Ok. Si leer, te es doloroso y no te es placentero, entonces no lo vas a hacer. Claro. Si esto de conocerte no te es placentero y te genera dolor, no lo vas a hacer. Sí, cierto. Entonces, aquí más bien realmente lo que tenemos que empezar a averiguar es, porque hay un trabajo que no nada más es con el cuerpo. Tenemos que entender que somos alma y que esa alma también tiene una edad. Y también es parte del autoconocimiento. Exacto. La edad del alma. La edad del alma. La edad del alma. Y la edad del alma nos va empujando a ir haciendo preguntas. Y nos va enfrentando a situaciones donde nos permiten que llegue esta información y le abramos paso a esta información. Hay gente que definitivamente, aunque le expliques una y otra vez, no va a entender. Y por más que le enseñes, ¿no? Exacto. Tengo varios alumnos que desafortunadamente están en este camino. Sí. Y por más que les expliques, no lo pueden entender. Entonces, alguien que ya decidió no entender, es inútil explicar. Está bloqueado. Pone una defensa y una guasa. Siempre te va a sacar un argumento de que tiene la razón de por qué se siente así. Y justificarte, ¿no? Y se justifica. Claro. Guillermo, perdón que te interrumpa. Se nos está acabando el tiempo del programa. Nos gustaría que nos pudieras compartir. Esto está muy interesante. Trae muchos beneficios para las personas. Además, platícanos un poquito cómo te podemos contactar, de qué manera la gente que nos está viendo pudiera tener un acercamiento contigo. Exacto. Mira, nosotros tenemos una institución, una escuela de conciencia, de escuela consciente le llamamos. Se llama Jensert. Y en Jensert lo que hacemos es, como primer acercamiento a todo esto, es desarrollo humano, autoconocimiento y después enseñamos muchas otras cosas, algo ya más raras, pero más profundas, más edificantes, trabajo espiritual, trabajo con expansión de nuestra conciencia. Y estamos en Facebook, estamos en desarrollo físico y espiritual. En la página web es www.jenser.mx y teléfono, contratamos nuevas líneas, no me las sé, entonces les voy a dar mi celular. 5566-76-1170, 5566-76-1170, ella me puede mandar un WhatsApp o un Telegram y ahí les podemos dar más información, más datos de todo lo que hacemos, de los programas, del programa de estudios, de los retiros que hacemos, de los semestres que damos de educación formativa porque no nada más es la educación informativa que nos da el medio, el sistema, también ocupamos educación formativa que es la que realmente hace que seamos seres humanos. Una cosa que he aprendido en todo este camino es que la razón por la que existe este plano de creación, el mundo, el planeta y específicamente por qué venimos a este mundo es para aprender a ser seres humanos. Entonces es todo un trabajo y se ocupa de educación formativa, no informativa. La educación informativa quizás te puede dar dinero, casa, pareja y todo eso, pero no te va a dar la plenitud. Entonces nosotros es lo que hacemos, nos enfocamos en que la gente comprenda, expanda su conciencia y aprenda a ser ser humano. Exacto, pues excelente, muchísimas gracias Guillermo por estar con nosotros, un honor. Un honor que haya sido nuestro padrino de este primer programa. Muchas gracias por el primer programa. Mucha suerte y nos vemos el jueves en punto de las nueve de la mañana. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Bye. Hasta luego.